Subway, Trash by Raunchy y Diet Coke presenta Aruba Model Surge 2009 Be Loud, Be Loud, Fabulous Final 7 de Unita e Dia, es ya domingo como meseta de Aruba Entertainment Center Fashion Show de Trash by Raunchy, Bikini Show de Spur Time Representación Ultra Especial de Janeiro Ice de Basic One y Biggie Boy Un Opening Espectacular con Priangeli Waver Zumba Show de Dwayne Waver Y Meniteca Genie Quien lo está el próximo Fashion Star de Aruba Ya domingo 7 de Unita en Aruba Entertainment Center Entrada únicamente 10 flores obtenible y acaban a Trash by Raunchy Ticket Plus y cerca el participante de AMS Papisa VIP, llama 5826632 Be Loud, Be Loud, AMS 2009 Fabulous Final